Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más al canal. En el video de ahora les voy a estar dando recomendaciones de perfumes que son bastante sexys para los chicos, para atraer a las chicas. Estas fragancias de las cuales voy a estar hablando en este video son fragancias que a muchas mujeres y chicas nos encanta, que nos vuelven locas, que les dan como que esa imagen a los hombres de hombre fuerte, seductor, que sabe lo que quiere. Así que de eso se va a estar tratando este video. Pero bueno, sin tanto decir y para no alargar tanto la introducción de este video, vamos a empezar. Voy a empezar hablándoles sobre el Blue de Chanel Eau de Parfum. Esta fragancia viene de lo que es la familia de rosa y amaderada, también es lo que es con maderas cálidas. Es bastante rica esta fragancia. Está un tanto masificada y ya pues muchos han querido como que imitar el olor de esta fragancia, pero la verdad que ninguna como su original, como su antecesora Chanel. Huele bastante bien. Esta fragancia que nos ofrece la casa de Chanel, la verdad que es bastante sexy para los hombres. Es un tanto cítrica, pero a la vez amaderada. Es como que muy sexy y le aporta como que un buen porte. Es bien fácil para llevar. Yo creo que todos los días se desempeña muy bien en climas fríos también porque tiene una muy buena estela y una muy buena fijación, tanto como en piel como en ropa. Las notas claves de esta fragancia son lo que son los cítricos, lanado, cedro de sándalo, que le hacen una fragancia cítrica, fresca, pero cálida a la vez. Esta fragancia es muy sexy. A muchas de las chicas nos gusta esta fragancia. Cuando yo huelo esta, a mí me encanta esta fragancia. Es una de mis preferidas para los hombres. Cuando yo huelo esta fragancia, se me imagina a un hombre que sabe lo que quiere, a un hombre elegante, a un hombre sexy, a un hombre apuesto, con porte. Huele bastante bien esta fragancia. Si tú no lo tienes aún esta fragancia, te recomiendo que compres Blue de Chanel. Y la verdad que la fragancia como tal te viste. Te viste sola la fragancia. Si tú eres una chica que me está viendo y quieres obsequiarle para estas fiestas, ya sea a tu pareja, a tu hermano, hasta a tu papá, lo puedes hacer. Creo que esta fragancia no tiene como que un límite de edad. Es juvenil, pero a la vez se puede usar en personas mayores. Ojo, quiero recalcarte que las fragancias no tienen una edad para utilizarla, pero la veo como que muy versátil para utilizarla. Eso es lo que quiero dar a entender. Es una fragancia muy versátil para poderla utilizar a cualquier edad, no importa que edad tengas. Y es una de las primeras fragancias para mí, en mi opinión, muy ricas. Blue de Chanel. La siguiente fragancia que en la versión de mujeres bastante sexy también es el Light Blue de Dolce & Gabbana. Esta es la de hombre, Eau de Tollier. Huele riquísima esta fragancia. Es muy, muy fresca. Es cítrica también. Es bastante rica. Es como para utilizarla para primavera, para verano. Incluso yo podría decir que se puede utilizar también para otoño porque tiene una muy buena estela y una muy buena fijación. Y proyecta bastante bien esta fragancia. El tipo de fragancia es de la familia fresca. Es una fragancia bastante fresca que al hombre utilizarla, da como esa impresión de un hombre recién duchado, un hombre limpio. Tiene lo que son notas acuáticas y frescas también. Notas claves, voy a estar hablando un poco sobre esto. Tiene enebro, mandarina, musgo de roble y también tiene lo que son notas acuáticas que lo hace ser un perfume bastante veraniego, fresco y sexy. Es una fragancia cítrica. Yo voy a leer esta fragancia. Se me imagina de un chico guapo, sexy y joven también. También puedo decir que va perfecto para los hombres de 30, 40 años. Es una fragancia bastante rica, pero lo miro más que todo como una fragancia más que todo y sobre todo juvenil. Siento que esta fragancia le iría muy bien a los chicos de entre 21, 22 años en adelante. A una persona de 30 le va perfecta esta fragancia. Huele bastante bien. Es una fragancia muy sexy que a mucha chica les gusta. A mí huele a esta fragancia de un chico, me llama a chico limpio, a chico recién duchado, a chico sexy. Huele muy bien esta fragancia. Así que mi segunda opción es el Dolce & Gabbana Light Blue. Es riquísimo. La siguiente fragancia es Savage de la casa de Dior. Esta fragancia viene de la familia Terroso y Amaderado. Es una fragancia bastante rica, con una muy buena fijación, con una muy buena estela. Proyecta bastante bien lo que es esta fragancia. Es una fragancia que le aporta porte a un hombre. Esto llama como que si tengo dinero, un hombre sexy, guapo y que sabe lo que quiere y sabe lo que tiene. Es una fragancia realmente muy, muy sexy. Así como, pero a la vez como un tanto seria, no sé. Como de empresario, como de un hombre empresario al hueler esta fragancia. Eso se me imagina. Huele súper rico. Esta fragancia me encanta bastante. Voy a estar hablando de lo que son un poco las notas de esta fragancia. Tiene lo que es cítricos y maderas. También tiene bergamota, vainilla y nuez moscada. Que le aporta como que esas notas bastante juguetonas que a todas chicas nos encantan. Una fragancia con ese toque a vainilla, perfecta para utilizarla para la temporada de otoño, para la temporada de verano, por las noches, por los días, como sea. Creo que esta fragancia también va como que muy de la mano para utilizarlo. Pero yo diría que en ocasiones especiales, a mi punto de vista, huele bastante bien. Pero también tengo lo que es el flanker de Savage Elixir, que es la nueva fragancia de la casa de Dior. Yo ya lo probé. Es este que está acá en la foto. Les voy a estar dejando una imagen por acá para que ustedes puedan ver mejor lo que es el frasco de este perfume. Este Savage Elixir de la casa de Dior, lo siento que es más que todo juvenil. Y este lo miro como que más de una persona de entre 25 en adelante. Este nuevo flanker que sacó la casa de Dior Savage Elixir, lo veo definitivamente que es una fragancia más que todo juvenil. Como que va para las masas más jóvenes. Hoy en día muchas de las casas están refumulando lo que son sus fragancias para poderlas posicionar en los estándares modernos en los que hoy en día estamos. Así que si tú rondas por la edad de los 20 años, más o menos por ahí, yo te recomendaría más el Savage de Dior Elixir, el nuevo que han sacado. Y el Savage Eau de Parfum lo recomendaría más que todo pues para chicos de entre 25 en adelante. Es un perfume bastante sexy, un perfume bastante juguetón por la nota de vainilla que le da como que esa calidez dulcecita, juguetona, tierna a la vez. Pero que las notas amaderadas lo hacen ver de un hombre sexy, atractivo, que sabe lo que quiere. Estos dos me encantan. Les voy a estar hablando un poco sobre las notas del perfume Savage Elixir. El Savage Elixir tiene lo que es el pomelo, también tiene lo que es la lavanda y el ámbar. El ámbar es riquísimo. A mí me encanta todo perfume que tenga el ámbar. Lo hace para mi punto de vista un perfume sexy, va muy rico. Tiene también lo que son tipos de aromas cítricos y amaderados, al igual que su antecesor. Y obviamente también viene lo que es la familia Terroso y amaderado. Solamente que con la diferencia que este lo veo más posicionado para esas masas más jóvenes que el Savage Elixir de Parfum. Ambos son fragancias muy sexys. Así que esta sería como mi siguiente opción. Si tú me estás viendo, recuerda que ya muy pronto estamos para las noches de Navidad. Esas compras pues navideñas. Si tú le quieres regalar a tu papá, a tu pareja, a tu esposo, a tu hermano. Estas dos fragancias, cualquiera de ellas, van muy bien de la mano. La siguiente fragancia es también de la casa de Dior. Y estoy hablando de Dior. Home Ale for Men. Es riquísima. Esta fragancia es una fragancia también con un tanto dulcecita, avainillada, amaderada, ambarada. Huele bastante rica esta fragancia, pero es un tanto también cítrica. Y esta combinación de aromas la hacen una fragancia muy versátil para utilizarla ya sea en la noche o en la mañana. Es una fragancia también bastante sexy. A mí me encanta mucho esta fragancia. Es una fragancia que va dedicada para las masas de entre 20, 30, 40 años. Huele bastante bien esta fragancia de acá. En cuanto a sus antecesoras, que ya pues Dior ha sacado nuevas reformulaciones. Creo que yo me iría más por esta reformulación, que es mi favorita. Si tú quieres adquirirla, bajito en la cajita de información. Te voy a estar dejando el link a una website llamada Fraganes Net. Donde tú puedes pues adquirir esta fragancia. Huele bastante bien. También la puedes encontrar aún en Macy's. Huele muy rico. Otra de las fragancias que también es bastante sexy, pero a la vez juvenil, que le han dado una muy buena propaganda. Y he tenido la oportunidad de probarla. Es el nuevo Back Boy de la casa de Carolina Herrera. Es esta que están viendo aquí en pantalla, chicos y chicas. Esta fragancia de hombre no es que sea un Back Boy. Sino que lo curioso es de que el nombre del perfume como tal es Back Boy. Es Men Back Boy. O sea, solo miren el nombre como tal. Y obviamente pues la botella del perfume como tal también está bastante lindo. Este es un perfume bastante sexy que ha estado muy vendido pues en las tiendas perfumeras. Es una fragancia que ha estado pues muy buscada por los chicos. Siento que esta fragancia va como que para las masas muy jóvenes también. Perfectas para las personas de 20, 30 años. Recuerden que para las fragancias no hay edad. Y fácilmente una persona también de 30 años y se la quiere poner pues también se la pone. Voy a estarles mencionando un poco sobre las notas que tiene esta fragancia. Tiene lo que es la bergamota y la pimienta. Les he comentado ya que a mí me encanta mucho la bergamota en las fragancias. También tiene lo que es salvia, clarea, madera de cedro. Que le da como que esa fijación rica y cálida a la fragancia como tal. También tiene el abatonca y el cacao que la hace una fragancia dulcecita pero a la vez juguetona. Por eso es que les digo yo que más a mi punto de vista va como que para las masas juveniles. Pero es una fragancia bastante sexy que aporta... Mira, esta fragancia como tal, en pocas palabras te viste como tal. O sea, tú te la aplicas y te aporta como que... Como que... Ay, no sé. Como que ese aporte sexy de hombre. De un hombre bastante lindo, bonito. Esta fragancia la admiro perfecta para utilizarlo para estas fiestas, para las noches. Yo diría que también se podría utilizar hasta por las tardes. Esta es una fragancia muy rica y muy sexy que ha estado muy buscada y que la han sabido pues dar muy buena propaganda. Y creo que lo han hecho bastante bien porque el aroma está bastante rico. Y de hecho muchos están hablando que es una de las fragancias pues mejor creadas en este 2021 para hombre, para las masas jóvenes. Es una fragancia bastante rica y sexy. Y si todo el mundo la tienes te invito a que te la compres porque huele bastante bien. Otra de las fragancias bastante sexys para hombres y que proyectan esa imagen limpia, pulcra, sexy de hombre de recién duchado, bonito. Es agua de Gio. Les voy a estar poniendo una fotografía por acá. Esta fragancia como tal no es nueva en el mercado pero se ha sabido mantener a pesar de que ya está un tanto masificada. Les voy a estar hablando un poco sobre las notas de esta fragancia como tal. Es un perfume amaderado pero cítrico a la vez. Las notas de salida es el marino. También tiene lo que es la bergamota que le aporta como que esa nota sexy. Muy rica que a mí me encanta en las fragancias. También tiene lo que es la madera de cedro que de una u otra forma le aporta como que esa calidez a la fragancia. Está un poco pulverizada pero es muy rica. Esta fragancia como tal es una de las fragancias que también la catalogan como fragancias bastante sexys para los hombres. Yo te recomiendo que si aún no tienes esta fragancia en tu colección o que si eres nuevo en fragancias y quieres pues probar alguna de estas fragancias fácilmente yo diría que para un chico de 21 o 22 en adelante podría utilizar esta fragancia. Es una fragancia muy 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 rica y muy sexy. A mí me encanta esta fragancia. Me vuelve loca. La siguiente fragancia es Invictus de Paco Rabam. Esta fragancia también es muy sexy y le aporta como que ese porte de un chico limpio y que sabe lo que quiere y sabe lo que tiene. Entre las notas está lo que es el pomelo acorde marino. También tiene lo que es hojas de laurel. Vamos a encontrar también lo que es madera de guayaco. Y por último como las notas de fondo acortes de ámbar, gris y patchouli. El patchouli como bien sabrán ustedes es el que da el sígueme sígueme, las fermonas para las chicas, para enamorar a las chicas, para traer miradas a las chicas y todo eso. También trae lo que es el ámbar que a mí me encanta. Todo perfume que tiene ámbar es un perfume sexy. Por esa razón es que digo de que esta fragancia es una fragancia sexy. Es una fragancia que tiene una muy buena fijación. El patchouli hace evidentemente que también tenga una muy buena estela, que tenga una muy buena proyección. Que tú cuando vayas a una fiesta todos se te queden viendo y sepan que tú estás en la fiesta, que tú llegaste. Y como pueden ustedes pues estar apreciando, el frasco como tal es bastante bonito. Se me hace muy bonito el frasco. Sobre todo la fragancia que le aporta como que se porta esa clase estilo y sexy al hombre. Me encanta esa fragancia. Y bueno hasta aquí llegamos con el videíto de ahora sobre mi recopilación de fragancias bastante ricas y sexy para los hombres. Recuerda que si eres una chica que me está viendo pues te recomiendo alguna de estas fragancias para que tú le puedas regalar a tu hermano, esposo, novio, pareja, papá, lo que sea. Son fragancias bastante ricas y sexy que no vas a quedar con ningún hombre mal. Son fragancias que de verdad pues roban mirada en las mujeres. Que cualquier mujer se siente atraída con este tipo de fragancias. Y a los hombres como tal esta fragancia los piste, los vuelve, les proyecta como que esa imagen de un hombre guapo, sexy, elegante. Y bueno yo desde acá les mando millones de besos a cada uno de ustedes. Y nos vemos hasta el próximo videíto. Chau chau.